Basta mirar a los países que están adelante en estas materias y vamos a ver que la mayor parte de ellos tienen una vida política serena, con poca épica, pocos héroes y pocos villanos. Más bien tienen políticos que son honrados artesanos de la construcción. Nosotros queremos transformaciones y avances de verdad y queremos cambios de esos que se tocan con la mano, que no afectan las estadísticas sino la vida real de la gente. Para lograrlo estamos convencidos de que se necesita una civilizada convivencia política y no vamos a ahorrar ningún esfuerzo para lograrla. Por supuesto, nada de esto comienza con nosotros. El país tiene hermosas tradiciones de respeto recíproco que vienen de muy atrás. Pero es probable que nunca hayamos estado tan cerca de conseguir un cambio cualitativo en la intensidad de esos vínculos entre partidos políticos. Quizás ahora podemos pasar de la tolerancia a la colaboración, de la confrontación controlada a ciertos modos societarios de largo plazo. Con el Frente Amplio en el gobierno del país ha completado un ciclo. Ahora todos sabemos que los ciudadanos no les tienden cheques en blanco a ningún partido y que los votos hay que ganárselos una y otra vez en buena ley. Los ciudadanos nos han advertido a todos que ya no son incondicionales de ningún partido, que evalúan y auditan las gestiones, que los que hoy son protagonistas principales mañana pueden convertirse en actores secundarios. Después de 100 años, al fin, ya no hay partidos predestinados a ganar y partidos predestinados a perder. Esa fue la dura lesión que los lemas tradicionales recibieron en los últimos años. El país les advirtió que no eran tan diferentes entre sí como pretendían, que sus prácticas y estilos se parecían demasiado y tal vez que se necesitaban nuevos jugadores para que el sistema recuperara su saludable tensión competitiva. Por su parte, el Frente Amplio, eterno desafiante y ahora transitorio campeón, tuvo que aceptar duras lesiones, no ya de los votantes, sino de la realidad. Descubrimos que gobernar era bastante más difícil de lo que pensábamos, que los recursos fiscales son finitos y las demandas sociales infinitas. Que la burocracia tiene vida propia, que la macroeconomía tiene reglas ingratas, pero obligatorias. Y hasta tuvimos que aprender con mucho dolor y con vergüenza que no toda nuestra gente era inmune a la corrupción. Estos últimos años han sido entonces de intenso aprendizaje para todos los actores políticos. Es probable que todos estemos ahora más maduros y por tanto listos para pasar a una etapa cualitativamente nueva en el relacionamiento entre fuerzas políticas. Cada uno con su identidad y su énfasis ideológico, sin aflojarle ni a la pulseada ni el control recíproco. Pero sí ampliando dos capacidades que estamos lejos de haber llevado al máximo, la sinceridad y la valentía. Más sincero en nuestros discursos políticos, llevando lo que decimos un poco más cerca de lo que de verdad pensamos. Y un poco menos atado a lo que nos conviene. Y más valientes para explicarle a cada uno, a su propia gente, los límites de nuestras respectivas utopías. Esa sinceridad y esa valentía van a ser necesarias para llevar adelante las políticas de Estado que proyectamos y con la cual soñamos, tal vez. Para ponernos de acuerdo vamos a tener que rebajar nuestras respectivas posturas y promediarlas con las otras. Y esa rebaja implica líos obligatorios con nuestras bases políticas. Ese va a ser un test de valentía. Los temas de Estado deben de ser pocos y selectos. Deben ser aquellos asuntos en los que pensamos que se juega el destino, la identidad, el rostro futuro de esta sociedad. Sin pretensiones de verdad absoluta hemos dicho que deberíamos empezar con cuatro asuntos. Permítame en un pequeño subrayado. Educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo cien veces debo ocuparme de la educación. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación depende en buena parte de las potencialidades productivas de un país. Pero también depende la futura aptitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana. Y seguramente cualquiera de los aquí presentes podría seguir agregando argumentos sobre el carácter prioritario de la educación. Pero lo que probablemente nadie pueda contestar con facilidad es a qué cosa vamos a renunciar para darle recursos a la educación. ¿Qué proyecto vamos a postergar? ¿Qué retribuciones vamos a negar? ¿Qué obras dejarán de hacerse? ¿Con cuántos no habrá que pagar el gran sí a la educación? Ningún partido querrá quedar en soledad para hacerse responsable de todo ese desgaste. Tendremos que hacerlo juntos, decidirlo juntos y por supuesto poner el pecho juntos. Este es el significado de las políticas de Estado. sus consecuencias no deben beneficiar ni perjudicar a ningún partido en particular. Me pregunto, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Si no lo estamos, todas nuestras grandes declaraciones de amor por la educación no serán más que palabras de discurso político. También hemos sugerido que los temas de infraestructura, de energía, se han separado de la agenda gubernamental corriente y tratados en común por todos los partidos. La energía es un asunto lleno de complicaciones técnicas. Implica complejos pronósticos sobre el stock de recursos no renovables como los hidrocarburos. Pero también implica casi adivinanzas sobre lo que nos traerá el desarrollo tecnológico de la energía solar o de la energía eólica e implica cálculos de resultado todavía incierto sobre la conveniencia de hacer agricultura de alimentos o agricultura para producir biocombustibles. Pero después que todos los ingenieros y todos los adivinadores del futuro den un subveredicto, la política tendrá que ocuparse de las definiciones estratégicas en temas en los que la opinión social va a estar dividida.